Desde el cuchillo parado del estado de Chihuahua. Del centro de ese poblado un águila real volaba a llevar un targamento que su pato le ordenaba. Baja un caleco de maya como si fuera un humano. Aquel animal llevaba un kilo de polvo blanco que ahí en las ciudades de Dallas ya le estaban esperando. Que a José Luis le barrió al que el animal mandaba. Que ahí en las Islas Marías a un amigo se la daban y al terminar su sentencia se la trajo hasta Chihuahua. Altyazı M.K. Una mañana de marzo, Oroquí Naga cruzó Un avión de contranarcos, que a distancia la siguió Y de un certero balazo, la existencia le cortó Los gringos se sorprendieron, la aldea de la animal Mira que hazaña dijeron, que le enseña y que al mirar Que grande es el mexicano, que hasta educa a un animal Vuela Gabilán del Norte, vete a Chihuahua avisar Dile a José Luis Levario, es un linda aguilar real En Texas está insidiendo, en un museo animal ¡Gracias!